Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a que abramos la Palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del verso 12 al verso 17. Dice la Palabra del Señor así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras, y ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, no demora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo contra los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Lo que acabo de leer, hermanos, es una profecía. Es una de las siete cartas que el Señor Jesucristo dio por revelación al apóstol Juan, para hablar, hermanos, de lo que iba a ser la dispensación total de la iglesia. En anteriores ocasiones, hermanos, hemos visto, que las siete cartas a las siete iglesias, anuncia las siete dispensaciones de iglesias que van a haber hasta el final, hasta que Cristo venga. Ahora estamos en el tiempo final, por lo tanto, estamos en el tiempo de la iglesia de la odisea. Sin embargo, hermanos, quise leer esta carta, y quiero que le ponga mucho sentido. Es en esta iglesia, es la tercera iglesia profética, la tercera dispensación de iglesia, cuando la iglesia comenzó a desviarse. La iglesia, hermanos, no crean ustedes que se cambió, y de repente resultó siendo otra, la iglesia apóstata de este tiempo. Porque en este tiempo, nosotros estamos, hermanos, dentro de una iglesia cristiana apóstata. La palabra del Señor es muy clara en advertir, hermanos, que estos son días de apostasía. Y habla, hermanos, del Señor de una iglesia llamada la odisea, la cual el Señor vomitará de su boca. Aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de entender, y por eso es que nosotros necesitamos comer de ese maná escondido que menciona aquí. Si alguien no come de ese maná escondido, hermanos, entonces le va a parecer oscura la interpretación de la Biblia. Nunca va a entender muchas cosas, y siempre su mente, hermanos, va a estar obstruida por las dudas, por la inseguridad, por la incertidumbre, muchas cosas jamás las va a comprender. El maná escondido, hermanos, es la revelación. El maná, acuérdense ustedes, hermanos, que el maná era aquel alimento que caía del cielo. Ese es el pan del cielo, o pan de ángeles, como dicen en otra parte de las Escrituras, en el Libro de los Salmos, les dio a comer pan de ángel, comida de ángeles, dice. El maná cumple con la figura de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando dice el maná escondido, es interesante, hermanos, que dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Moisés que reverdeció, y había un poco de maná ahí escondido. Eso se guardaba como un misterio en el arca del pacto. Ese maná escondido, hermanos, dentro del lugar santísimo, habla, hermanos, de la palabra que tiene profecía, la palabra que tiene revelación, la palabra que es revelada. Cualquier persona en esta tierra puede agarrar la Biblia, hermanos, y poder hacer explicaciones históricas, y miren qué bonito lo que hizo David. Pero tocar la revelación de la palabra, hermanos, es una cosa que escapa a la inteligencia humana. Porque eso no depende de las inteligencias humanas. No depende de la buena preparación teológica que alguien pretenda tener. La revelación, hermanos, es un acto sobrenatural, por medio del cual Dios otorga a alguien la capacidad de entender e interpretar profundamente los misterios de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro no era ningún doctor de la ley, no era ninguna persona docta, ni muy preparada, ni siquiera, hermanos, un erudito. El apóstol Pedro era una persona sencilla, pero un día, hermanos, tuvo una revelación porque comió del maná escondido. Acuérdense que en cierta ocasión, hermanos, el Señor les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Señor, le dijo Pedro, y Pedro salió y le dijo, aquí iremos y solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro comió de esas palabras de vida eterna, comió del maná escondido y posteriormente, hermanos, estaba dando una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso se llama revelación. Es el acceso, hermanos, a una interpretación profunda de los misterios de Dios, atinada, lógica, inconfundible, indubitable. Las interpretaciones de la revelación de Dios no dejan sombra de duda. Uno queda convencido plenamente, hermanos, que es así. Entonces, hermanos, ese es el maná escondido del cual es necesario que nosotros comamos, porque si no comemos, vamos a pasar a ciegas, hermanos, como todo el mundo religioso que vive en apostasía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dijo el apóstol Pablo, también, hermanos, allá en el libro de Corintios, cuando leen a Moisés, les queda el mismo velo. El velo, hermanos, significa que no hay revelación, porque revelar quiere decir quitar el velo. Pero cuando existe velo, entonces no existe revelación. Revelación, hermanos, es lo que pasa con un rollo. Si usted lo va a revelar, ¿qué pasa? Si usted agarra un rollo, hermanos, usted no lo quiere mandar a revelar, usted dice, ah, yo no voy a estar pagando, yo lo voy a sacar en la casa. Sáquelo y lo va a velar. Y cuando usted saca esa cosa, no se mira nada, ni sacó nada. Entonces lo tiene que mandar a un lugar especial donde tienen químicos especiales, aparatos especiales, máquinas especiales, donde le van a revelar su rollo y se lo van a imprimir en un papel para que usted lo interprete. Ahí se puede interpretar la foto. Pero solo en el rollo usted no va a ver nada si usted lo quiere sacar en su casa. Revelar, entonces, hermanos, es que se descubra algo que está escondido, algo que es misterioso y donde se requieren elementos que ya no son humanos. Para eso se necesita la revelación. La revelación, vuelvo a repetir, hermanos, es ajeno a las capacidades humanas. Puede haber gente muy preparada en este mundo que puede estar forrada a su espalda de su respaldo de diplomas y de títulos académicos, teológicos, doctorados y un montón de cosas más. Eso, hermanos, al contrario, lo vuelve más difícil para acceder a la revelación. Oiga lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús. Jesús, te alabo, padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, la capacidad de comprender la revelación no es de los sabios según este siglo, ni de los entendidos sino de los niños, de aquellos hermanos que se han humillado para depender tanto de Dios de tal manera que se agarran de su mano y no se quieren soltar de ella. Niño, hermanos, las características de un niño enmarcan tantas cosas. Esa capacidad, hermanos, de agarrarse y depender. Yo me doy cuenta, hermanos, que aquí en la misma iglesia a muchos aquí no les gusta depender. Hay soberbia. La soberbia a nosotros nos hace, hermanos, querer ser independientes y vivir una vida, hermanos, inconsulta. No se puede obligar a alguien a que lo haga. Lo que estoy tratando, hermanos, es de explicar la característica humana. Nosotros somos muy dados a ser independientes y en nuestra soberbia, hermanos, a nosotros no nos gusta ser discípulos. Nosotros, todo el mundo quiere ser maestro. Nadie quiere ponerse en el plano de que necesita aprender. Todo el mundo quiere darse el mote de que es maestro. Todo el mundo quiere enseñar. Todo el mundo, ah, sí, eso ya lo sabía yo. Todo el mundo quiere dar la impresión de que ya todo lo sabía. Esa es la naturaleza soberbia del ser humano. Sin embargo, hermanos, para poder ser niño se necesita, hermanos, ser muy dependiente. Dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Era un niño. Vivía agarrado en la mano de Dios y donde quiera que Dios andaba y andaba agarrado y se lo llevó Dios y no vio la muerte. Tuvo un privilegio tan grande que no cualquiera tiene. Tuvo la dicha, hermano, de recibir un milagro de los más grandiosos que puedan haber. No vio muerte. Fue traspuesto porque Dios se lo llevó. El arrebatamiento, hermanos, era algo parecido. Pero voy a volver otra vez a esto. Nosotros necesitamos comer del maná. Pero este pasaje que acabo de leer, hermanos, ¿saben por qué? Quiero detenerme a explicar este pasaje, esta profecía. Porque en esta profecía, hermanos, se muestra claramente, hermanos, en el preciso momento en que la iglesia, hermanos, comenzó a desviarse. Es bien claro. La iglesia de Pérgamo, le voy a decir, hermanos, históricamente a qué dispensación se refiere. Es en aquella época, hermanos, en que la iglesia se empezó a unir al Estado en los días de Constantino. Cuando surge la iglesia institucional, cuando surge la iglesia organizada, cuando surge aquella iglesia, hermanos, que se comienza a llenar ya de títulos, de burocracia, aquella iglesia, hermanos, dejó de ser la iglesia del Señor para irse convirtiendo poco a poco en la religión cristiana hasta el día de hoy. O sea, que no van a creer ustedes, hermanos, que el cristianismo se comenzó a desviar a principios de este siglo. No. Eso ya viene hace rato. El desvío de la iglesia, hermanos, fue profetizado. Solo les voy a contar una parábola para que vean ustedes qué sabiduría la de nuestro Señor Jesucristo. Y ya van a ver ustedes que él ya tenía contemplado el desvío de la iglesia. Solo oigan esta parábola. Dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero luego se hace un árbol grande y frondoso, y dice, y vienen toda clase de aves de los cielos y ponen ahí su nido. Escuchen, qué tremenda revelación, hermanos. Esa es una tremenda profecía la que dio Jesucristo. Dijo que el reino de los cielos comenzaba con una semillita muy chiquita de mostaza que era él. Él era esa semilla. Él estaba hablando de sí mismo. Él era esa pequeña semilla que se volvió un árbol gigantesco y hoy llena el mundo entero. ¿O no es así? Hoy el cristianismo llena el mundo entero, pero ese árbol gigantesco que es hoy comenzó con una semilla muy pequeña que era él. Entonces viene el Señor, hermano, y él está poniendo una parábola hablando de sí mismo. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que al principio es una pequeña hortaliza. Él y dos, tres de sus discípulos. ¿Cuántos son ellos? Doce. Es un pequeño grupito. Por cierto, que solo en los huertos vivía y se reunía el Señor con sus discípulos. Es una pequeña hortaliza de un maestro y unos doce discípulos y uno traidor. Once. Y el Señor, hermanos, con sus once discípulos que eran fieles, eso era, hermano, su gran reino. Eso era todo. Se movían para acá por una aldea, por otra. ¿Quién iba a creer, hermanos, que aquel movimiento iba a causar tal explosión, hermanos, que iba a llenar el mundo entero? ¿Cuántos movimientos? Díganme, hermanos, ¿acaso no hubieron escuelas más famosas de sabios allá en Grecia? Uno puede oír de las escuelas de Platón, de Sócrates. Uno puede oír de las escuelas de famosos, hermanos, que tuvieron prestigio y hasta hoy los aplauden algunos por ahí. Pero díganme usted, ¿hasta dónde ha trascendido las filosofías de ellos? Ahí mueren, ahí acaban, un, dos, tres, admiradores, hermanos, y ahí quedó todo. Pero, hermanos, a estas alturas todo mundo se quiere llamar cristiano, ¿o no es así? Estamos en un mundo, hermanos, lleno de cristianismo. Eso se hizo un árbol grande. No es una filosofía. Es extraño el poder del cristianismo. Es extraño el poder que generó Cristo para hacer, hermanos, que esta palabra corriera y corriera y corriera y se hiciera, hermanos, el cristianismo algo tan grande. Ah, pero ahora viene la segunda parte de la revelación. En esa parábola dijo Jesús, al principio es la más pequeña de las hortalizas. Luego se hace un árbol grande y frondoso y luego, oiga esto, que vienen toda clase de aves de los cielos. Cada vez que usted escuche la alegoría de un ave o un pájaro en la Biblia, no es una buena figura. Es mala. Es mala. Se refiere a cosas malas. Y escuche bien, tal vez para que usted entienda eso de la comparación de un pájaro o de un ave, oiga lo que dijo Jesús en otra parábola. Dijo, cuando habló de que el reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Esos son aquellos, dicen que al principio oyen la palabra y la oyen con gozo, pero viene el diablo y quita lo que había sido sembrado en el corazón. Aquí, los pájaros, las aves, es una figura del diablo. Es lo mismo, es la misma figura porque no crean ustedes que el Señor crea confusiones con sus tipos. Los tipos que el Señor utiliza en la Biblia, hermanos, son perfectos y son adecuados. Es por ejemplo, si usted quiere encontrar, hermanos, algún día, una buena interpretación a la palabra levadura, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento usted va a encontrar una buena aplicación profética a la palabra levadura. Nunca. Al contrario, cuidado de la levadura de los fariseos, decía Jesús. Cuidado. Advertía contra la levadura. Y si usted se va al Antiguo Testamento, decía el Señor a través de la ley que los sacrificios no deberían irse con pan leudo. No, no habrá levadura dentro de los sacrificios. ¿Por qué el Señor pedía que no hubiera levadura en los sacrificios antiguos testamentarios ni tampoco en el Nuevo? Porque la levadura, hermanos, es símbolo de corrupción. Usted sabe que la levadura es meterle bacterias al pan para que se infle. Es meterle bacterias. Entonces, la levadura es un símbolo malo, aunque claro, se puede utilizar con fines buenos en este caso, físicamente hablando, para el pan. Pero el Señor mandaba que el pueblo de Israel comiera pan sin levadura. ¿O no es así? ¿Verdad que así era? Por eso se les celebraba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y la fiesta de la Pascua cómo se celebraba? Con pan sin levadura. Es lo que hacemos nosotros también ahora como símbolo. Comemos pan sin levadura el domingo en la noche. Es, hermanos, para guardar el símbolo de la Santa Cena. Entonces, la levadura nunca fue utilizada, hermanos, como un símbolo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Al utilizar ahora la figura de los pájaros, de las aves, no es buena en ningún momento. Siempre es utilizado como un mal símbolo en la Biblia. Aunque los pájaros son bonitos, pues uno, ya físicamente hablando, uno los admira y ve las bellezas que Dios ha hecho. Pero en este caso, como una figura, está siendo utilizado como algo malo. El sembrador sale a sembrar, pero vienen las aves y se comen la semilla. La semilla era el reino, era la palabra. Y las aves es el diablo que viene a arrebatar la palabra para que muchos no la entiendan. Entonces, ahora aquí el Señor utiliza otra alegoría y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que cae y se hace un árbol grande y frondoso y vienen toda clase de aves de los cielos y ponen ahí su nido. ¿Qué da a entender el Señor, hermanos? Da a entender que el cristianismo, hermanos, se hizo un movimiento tan grande, tan mundial, tan grandísimo, que han venido toda clase de organizaciones con apellido de cristianas y se han aprovechado del nombre de Cristo para hacer mil sectas. ¿Sabía usted, hermanos, que hay más de tres mil sectas cristianas diferentes? Más de tres mil y este dato es el que le estoy dando, hermano, no es reciente, es un dato bastante antiguo y así puede. Yo no sé cuántos habrán ahora, quizás habrán unas cinco mil o un poco menos, pero le aseguro, hermanos, que hay más de cuatro mil, por lo menos habrán más de cuatro mil sectas cristianas a estas alturas diferentes. Diferentes una de otra, que discrepan una de otra en detalles y en cosas sustanciales, en cosas de culto, otras muy parecidas el asunto, hermanos, es que el cristianismo, hermanos, se ha hecho grande y hay muchas aves que han ido a hacer sus nidos ahí. Sin embargo, el Señor no tiene muchos reinos, hermanos, solo hay uno. El Señor no tiene muchas iglesias. El Señor no vino a fundar una organización, vino a fundar un camino, a establecer un camino, una iglesia verdadera. No hay muchas iglesias, hay una iglesia, aunque haya muchas sectas, pero hay una iglesia y la iglesia verdadera no se conoce porque alguien diga nosotros la somos, la iglesia verdadera hay que identificarla y para eso se necesita comer del maná escondido. Y cuando nosotros comemos del maná escondido, entonces, hermanos, usted entiende bien. Le voy a poner un ejemplo, hermanos, qué significa encontrar la iglesia verdadera. Si a usted le dan un mapa, hermanos, si le dan la ubicación, las coordenadas de un pueblo donde usted tiene que ir, no se pierde. Usted agarra un mapa cartográfico, ¿ok? Y usted lo mira ahí y empieza a ver las coordenadas y usted dice, vamos a ver, me dijeron que sabe la latitud del Ecuador y más o menos acá y le empiezan a dar los grados y todo. Usted ubica donde está y encuentra, ah sí, este es el pueblo y me dijeron un nombre parecido, cabal, aquí está, es este. Usted no se pierde porque tiene un mapa y le están dando todos los detalles y el trazo, la latitud, los grados, le están dando exactamente y le dan una ampliación para que usted pueda ver los detalles minuciosos. Usted no se pierde y usted sabe que ha encontrado el pueblo que quería encontrar, de igual modo hermanos, alguien quiere encontrar la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, lea las escrituras, aquí tiene usted el mapa cartográfico de la iglesia y se va a dar cuenta hermanos que la iglesia verdadera tiene muchas señales y el Señor dijo y estas son las señales y esto y mi pueblo será así y mi iglesia tendrá estas prácticas y mi pueblo papapá, lealo y cuando uno lee esto hermanos uno la halla si se pierde el que no tiene interés en buscar el reino de Dios el que tiene interés en buscar una religión se pierde hermanos porque se queda trabado en una religión y quiero que analicemos esta carta esta carta a Pérgamo les decía hermanos que Pérgamo es la iglesia hermanos que comenzó a desviarse de la verdad comenzó a agarrar un guiro y se fue apartando hermanos de la verdad aquí comenzó hermanos la desviación de la iglesia hasta llegar a la apostasía de nuestros días pero es en Pérgamo porque que sucedió en Pérgamo en Pérgamo vuelvo a repetir la iglesia hermanos se une al imperio romano se une al poder la iglesia hermanos hace una mezcla asquerosa los falsos líderes que ya habían llenado la iglesia para esos días hermanos pactaron hermanos con el emperador e hicieron hermanos una alianza asquerosa entre gobierno e iglesia para establecer una iglesia estatal en el momento en que la iglesia se une a la política se une hermanos al estado se une al poder de este mundo ya se sentó en el trono de Satanás eso es lo que dice clarísimamente este pasaje y me llama la atención algo más la palabra Pérgamo hermanos significa enlace enlace mezcla elevación fíjense hermanos que la iglesia se entrelazó para subir de estatus en este mundo que desgracia aquí hermanos viene el fracaso de la iglesia la iglesia se une hermanos al poder estatal entonces ustedes van a dar cuenta hermanos que a partir de entonces cuantos reyes hermanos en Europa fueron hermanos o fueron puestos sentados en el trono bajo la imposición de una iglesia católica de una iglesia hermanos que les estableció y que les bajo el signo de la iglesia se sentaban los reyes en los tronos es cierto o no es cierto usted lo puede leer en la historia eso hermanos no hay para donde perderse la iglesia hermanos comienza su ocaso comienza a desviarse entonces Pérgamo es la iglesia hermanos que se enlaza que se entrelaza es la mejor expresión Pérgamo es entrelace y elevación se entrelazó a las redes del mundo y buscó hermanos un lugar un estatus y ahora leámoslo porque ya van a ver ustedes que hasta el nombre se puede comprender a la luz del mensaje que el Señor Jesucristo dio con una tremenda revelación fíjense hermanos como dice escribe al ángel de la iglesia estoy leyendo en el versículo 12 de Apocalipsis 2 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto a mí me llama la atención hermanos que aquí para dar este mensaje siempre que el Señor va a dar su mensaje a cada iglesia Él adopta un nombre el que tiene la llave de David el que tiene el calificativo que el Señor se va a dar o sea la figura que el Señor pretende tener en ese momento cuando va a dar el mensaje es alusivo a la necesidad que la iglesia tiene entonces hermanos aquí el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos como quien dice esto es lo que ya no hay palabra ya no hay ahí la palabra aquí ya falló se necesita una palabra aguda cuando la Biblia habla de palabra aguda escúchenme bien hermanos es que esto es muy esto es precioso ojalá que lo podamos entender muy bien en otras partes hermanos la Biblia dice y tomando la espada del Espíritu que es la palabra de Dios siempre cuando se habla de la espada se habla de la palabra de Dios pero cuando se dice palabra aguda que le sugiere eso a usted porque normalmente cuando se refiere a la palabra de Dios se refiere como espada pero cuando dice palabra aguda al referirse a palabra aguda hermanos habla de una palabra con más filo verdad que entra más que penetra más porque dice como dice en el libro de Hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante ahí está mientras más aguda es la palabra es más penetrante más penetrante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma las coyunturas los tuétanos los ligamentos habla de una palabra hermanos que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón habla de una palabra hermanos con un gran contenido de revelación eso es lo que ya no hay por eso el Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos va a tratar el Señor hermano de ajustar juicio con una iglesia que perdió la revelación de la palabra para formar para comenzar la estructura de una iglesia religiosa y aquí está bien definido que es una iglesia religiosa ya van a ver hermanos sigo leyendo dice yo conozco tus obras le comienza a hablar el Señor a esta iglesia verso 13 yo conozco tus obras y donde moras donde dice que mora yo no sé si eso es claro para usted hermanos usted cree que la verdadera iglesia del Señor está sentada en el trono de Satanás no la verdadera iglesia no hermanos acuérdense que el Señor Jesucristo saben que le dijo a su verdadera iglesia al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre entonces la iglesia verdadera en donde está sentada en el trono de Dios pero esta iglesia que está sentada en el trono de Satanás quien es es otra que ya no es la iglesia del Señor es otra que se desvió es la otra que solo va a utilizar el nombre de él pero ya no es de él y que si hay mucha gente miles millones de personas y muchos dicen pero yo no puedo creer que mucha gente anda engañada y por qué no si la Biblia lo dice si los que se salvan son demasiado pocos la Biblia dice muchos son llamados y pocos escogidos son más los engañados que los que se salvan y son más los que se pierden son más los que van al infierno que los que entran al cielo si la Biblia dice que el camino que lleva al infierno es ancho y la puerta es ancha y el camino es vacioso en cambio el camino que lleva la vida dice que es angosto y la puerta es estrecha y dice todavía el Señor esfuércense porque muchos intentan y no pueden es obvio a la luz de todas las escrituras hermanos se entiende que los que entran a la salvación son demasiado pocos pero los que caminan al infierno hermanos van por grandes multitudes son multitudes y el camino hasta el infierno es en bajada el camino hacia arriba es subida y es cabroso cuesta por eso hermanos es que muchos hermanos yo los veo aquí vienen a la iglesia si dice hermano que me está costando y bueno luche si quiere algo que vale la pena luche ahora si no quiere luchar entonces puede rodar con todos los demás ahí es fácil si usted quiere rodar con todos los demás déjese ir en bajada hasta resbalado se va uno eso no cuesta caminar hacia el infierno hermanos es lo más fácil pero si usted quiere entrar en la vida eterna que le cueste porque hay que cargar la cruz y hay que negarse el señor dijo hermanos si alguno quiere seguir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y sígame el camino hacia Dios hermanos siempre será difícil pero si alguien quiere las cosas fáciles vuelvo a repetir está buscando otra cosa está buscando religión pero no está buscando la ruta no está buscando el verdadero camino que lleva a la salvación ahora fíjense bien sigo leyendo dice yo conozco tus obras y donde moras que clara es esta palabra créanme hermanos que me sorprende la claridad meridiana con que el señor jesucristo da esta revelación dice yo conozco tus obras le dice el señor a esta falsa iglesia y donde moras donde está el trono de satanás saben ustedes hermanos que es esta iglesia de pérgamo es la iglesia que vino posteriormente a otra iglesia que se llamaba esmirna ah pero esta iglesia si era verdadera igual que la primera saben ustedes que significa la palabra éfeso la primera iglesia significa deseable era la iglesia que el señor le pareció la óptima dentro de lo humano lo mejorcito que ha habido es éfeso que era la iglesia apostólica la iglesia hermano donde los pastores eran Juan Pablo Esteban Felipe esa iglesia hermanos mejor que iglesia esa iglesia no ha habido otra Pedro no ha habido una iglesia mejor que esa esa es la iglesia deseable pero después de esta iglesia hermanos vinieron otros hermanos que eran o fueron los discípulos de ellos los que comenzaron ya cuando la iglesia se comenzó a expander surge la siguiente iglesia dispensacional que se llama esmirna y la palabra esmirna hermanos quiere decir mirra mirra es una iglesia hermanos yo no sé si ustedes saben hermanos que se necesita para que la mirra despida olor la mirra es un incienso pero para que para que el incienso para que la mirra despida olor hay que machacarla hay que machacarla la mirra para que despida el olor eso sucedió con la iglesia esmirna porque fue la iglesia perseguida esmirna fue la iglesia donde murieron miles de cristianos hermanos ahí en el circo romano y perseguidos hermanos y muertos prendidos en hogueras echados en los perros hambrientos ante los leones muchos ahí murieron miles de cristianos hermanos otros torturados otros decapitados miren hermanos esa fue una matanza horrorosa en los días de nerón dioclesiano muchos de estos hermanos miren hicieron edictos 10 edictos hermanos para matar cristianos acusados de haber querido prenderle fuego a roma acusados de querer destruir el imperio romano con mentiras hermanos la iglesia la iglesia esmirna fue la iglesia que fue perseguida donde todos esos cristianos hermanos que estaban de esa época huellas algunos latigazos cicatrices les tocó duro ser cristianos en esa época hermanos y ahora viene y de golpe y porrazo viene la iglesia y ahora hace las pases con los romanos hace las pases con el imperio romano y ahora una alianza son cuates todos ahora que bonito ahora la iglesia va a tener su oficina de aquí van a reinar y a la par del emperador van a tener hegemonía en el imperio romano que fácil ah si usted hermanos si cualquiera de nosotros le hubiera podido ir a hacer una entrevista o si algún reportero algún periodista hermanos hubiera podido llegar agarrar a esos hermanos que fueron torturados en los días de Roma y le hubieran preguntado mire hermano a ver que opina usted para usted cual es el trono de Satanás que creen ustedes que le hubiera respondido para estos cristianos cual era el trono de Satanás el trono del emperador donde estaban saliendo los edictos para matar a los cristianos no se si me entienden hermanos o de donde cree usted que salieron las órdenes los edictos de ahí de la silla del trono del gobierno de ahí salieron hermanos las órdenes de matanzas para hermanos y ahora vienen hermanos y los serviles hermanos que se habían levantado falsos líderes comenzaron a hacer alianzas hermanos ya con el imperio romano para que surgiera hermano la iglesia institucional esa iglesia hermanos que se apartó de la verdad y se fue a sentar en el mismísimo trono donde salieron las órdenes para matar a sus hermanos anteriormente fueron muertos hermanos por edictos ahora ellos se van a sentar en ese mismo trono que asqueroso pero oigan lo que pasa hermanos dice el señor yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre dice y no has negado mi fe ni aun en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora satanás le voy a decir quien era antipas antipas hermanos es un nombre alegórico recuerden que aquí todo es alegórico antipas es una palabra que significa contra todo antipas es una forma en que el señor se refiere a los cristianos de esmirna los que le hicieron frente al imperio romano y que murieron ahí en el trono de satanás ya se nos cuenta como lo dice claro dice como quien dice iglesia de pérgamo yo se donde moras estas morando ahorita donde donde esta el trono de satanás y pero todavía es conserva mi nombre porque si ni modo todavía siguen hablando de jesucristo hablan de cristo hablan de dios hablan de la biblia o sea como quien dice utilizan cosas que son verdaderas lo único es que ellos ya no son verdaderos pero están utilizando nombre verdadero están utilizando la biblia ni modo que hermanos usted se va a ir a meter a cualquier grupo religioso y decir bueno ellos ellos si son de dios porque tienen la misma biblia que nosotros tenemos si la biblia no hace la diferencia lo que hace la diferencia es lo que cada quien interpreta de ella sabe usted hermanos que hay sectas satánicas que utilizan esta biblia si agarran esta biblia y le dan una interpretación torcida a pasajes del antiguo tesereto y sacrifican niños sacrifican mujeres y matan gente y utilizan esta biblia entonces como usan la misma biblia somos hermanos entonces no hombre hay que ser entendidos hermanos la biblia no lo liga a nosotros a nadie alguien puede tener la misma biblia la biblia no nos está amarrando a nadie porque la biblia hermanos se puede prestar a miles de interpretaciones diferentes si con esta biblia han surgido las más de cuatro mil sectas con la misma biblia entonces hermanos la biblia no liga a nadie pues estos hermanos que se habían sentado en el trono de satanás conservan la biblia conservan el nombre de cristo cantan las alabanzas y todo parece que fueran de dios lo único es que el señor está diciendo que ya no son de él porque están sentados en el trono de satanás así comenzó el desvío hermanos de una iglesia que ya no le pertenece al señor sino es una iglesia a la cual nosotros aquí le llamamos frecuentemente la religión le llamamos nosotros religión hermanos aquello que ya no es de cristo sino que pertenece a otro orden de ideas ya está aunque usan la biblia usan el nombre de cristo hablan de jesucristo hablan de ser del bautismo pueden hablar de todo lo único hermanos es que ya no encajan ya no encajan hermanos con las señales que el señor da de su verdadera iglesia pero sigo leyendo ya van a ver vuelvo a leer el 13 yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto oiga entre quien dijo entre vosotros quiere decir hermanos que antipas hermanos habla de un verdadero cristiano uno que luchó contra todo porque los cristianos verdaderos en esa época se oponían a todos saben ustedes hermanos cual era la única manera de ser perdonados y que no los mataran ahí en el circo romano había que negar la fe y hablar en contra de jesucristo y hacer votos hermanos para declarar a césar dios para creer en la deidad del imperio romano si usted niega a jesucristo niega a dios hace un voto usted de juramento de lealtad hacia el césar entonces le perdona la vida y hubieron muchos cobardes hermanos que hicieron eso pero otros hermanos verdaderos antipas estuvieron dispuestos a morir pero no negar jamás la fe y el señor dice aún en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora satanás sigo leyendo verso 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los hijos y a cometer fornicación Balaam saben ustedes hermanos cual fue el pecado de Balaam solo para que ustedes vean que relación más perfecta saben ustedes hermanos que le dijo Balak el rey de Moab saben que le dijo a Balaam contarle que le fuera a maldecir a Israel mira ven y maldíceme a ese pueblo que está ahí que quieren atacarme y yo te voy a llenar de dinero te voy a dar plata y te voy a dar tu lugarcito aquí te voy a hacer un señor en mi gobierno te voy a dar un puesto aquí clave Balaam un falso profeta hermanos le brillaron los ojos por el amor al dinero y por cierto poder político ahí en Moab y se vendió lo mismo verdad que lo mismo que está pasando lo mismo que hicieron porque se sentó la iglesia en el trono de Satanás porque buscaron el poder político porque buscaron el poder buscaron el gobierno en esta tierra nuestro señor Jesucristo fue muy claro en decir mi reino no es de este mundo el señor Jesucristo no pretendía jamás establecer un gobierno aquí en la tierra no le interesaba todo lo que está aquí es corrupto y pertenece a otro orden a la Biblia le llama al diablo el príncipe de este siglo ah le cuento algo más saben ustedes que le dijo el diablo a Jesús hermanos le dijo el diablo a Jesús dice que lo llevó a un monte alto a un monte alto y le enseñó todos los gobiernos los reinos del mundo y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares porque a mí me ha sido entregado y al que yo quiero lo doy que le parece quien cree usted que gobierna todos los reinos del mundo el diablo no ve pues que se lo llevó a un monte alto y le dijo a Jesús le mostró todos los reinos del mundo así es la Biblia y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares así que si alguien quiere hermanos obtener poder en este mundo o sea ya sabe lo que tiene que hacer solo tiene que caer de rodillas frente al diablo y ahí está su hueso asegurado en este mundo de veras quiere usted tener algún subpodercito por ahí en este mundo caiga de rodillas frente a aquel uno y ahí está eso sí la paga es el alma porque la Biblia dice de que le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma o si usted quiere hacer negocios de ese tipo los puede hacer el diablo puede darle poder pero eso sí despídase de su alma de una vez porque la factura se cobra por alma no hay otro no hay otro canje entonces hermanos eso fue lo que el diablo le ofreció a Jesucristo todo esto te daré si postrado me adorares porque a mí me ha sido entregado y es cierto a él le fue entregado por eso es que Jesucristo mismo decía el príncipe de este siglo se acerca al diablo él es el príncipe de este mundo el mundo entero está bajo el diablo dijo así dijo el apóstol Juan entonces hermanos hermanos no queda la sombra de duda pero en este pasaje hermanos Balaam hermanos se vendió porque este Balak el rey Balak le ofreció hermanos darle un hacer los señores en su reino darle mucha plata oro le ofreció mucho dinero y le ofreció darle un poder en este mundo y a aquel hermano le brillaron los ojos y se enfermó entonces vendió a Israel se le ocurrió un manejo artificioso hermanos de las leyes de Dios para hacer pecar a Israel y él fue el que sugirió que las mujeres moabitas hermanos se vistieran bien provocativas para que el pueblo de Israel fornicara y cuando forniquen Dios mismo los va a destruir le dijo oigan que astucia más diabólica hermanos como este Balak ya conocía las leyes de Dios dice que provocó al pueblo de Israel para que fornicaran y una vez fornicando Dios mismo los iba a destruir y así fue que sucedió después de que el pueblo de Israel se entregó la fornicación dice que Dios comenzó a hacer una mortandad y comenzaron a morir muchos si no es porque se levanta un hombre de Dios a hacer justicia hermanos miren se paró aquello ahora fíjense bien sigo leyendo verso 15 y también oiga que otra cosa mala le va a calificar el señor a esta iglesia que se ha comenzado a desviar y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco aquí el señor hermanos dice que ya en esta iglesia de Pérgamo se comenzó a meter la doctrina de los nicolaitas voy a explicar un poco esto no hay fuentes históricas de ningún tipo hermanos ahorita que de mayores referencias al movimiento de nicolaitas que pudiera haber existido más bien yo creo que no hay algo a las referencias históricas porque más bien me da la impresión que es un término alegórico como todas las figuras que el señor utiliza son alegóricas porque la palabra nicolaita viene de nicolás que quiere decir conquistador del pueblo y quiero que le pongan mucha atención hermanos que era el movimiento de nicolaita el nicolaísmo hermanos si usted relaciona la interpretación del nombre de nicolás que quiere decir conquistador del pueblo el movimiento de nicolaísmo hermanos surgió hermanos cuando Constantino hermanos unió la iglesia al estado obligó a todos los soldados romanos a cristianizar que le parece o sea que el ejército romano se volvió cristiano por orden de César ya me entienden no cree usted que por nuevo nacimiento ni porque les nacía estar ahí porque hubo una orden imperial entonces habiendo una orden imperial ni modo quien dice que no ya se imagina usted que algún soldado diga hermanos yo no yo no me vuelvo cristiano es capaz que le manda matar si los César eran sanguinarios eran dioses Dios guarde que alguien desairara hermanos una orden entonces hermanos Constantino ordenó a sus ejércitos volverse cristianos así que se volvieron cristianos por orden de Constantino por orden del emperador hermanos entonces a partir de entonces surge hermanos el nicolaísmo el nicolaísmo hermanos es cuando para que otro se haga cristiano hermanos hay casi que imponérselo hay que medio que obligarlo eso es la religión hasta el día de hoy hermanos la religión hasta el día de hoy tiene hermanos características conquistadoras y le voy a decir algo hermanos cuando nuestro señor jesucristo vino a esta tierra él no vino como un conquistador no vino él no vino a conquistar él vino hermanos saben que dijo el señor el señor jesucristo dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen punto él predicaba iba predicando por las calles y los que le creían se le unían pero el el conquistador el conquistador hermanos viene y subyuga y obliga a los demás a que se rindan la diferencia entre entre jesucristo y un conquistador es obvia jesucristo no venía a conquistar él venía hermanos si ustedes quieren hermanos el señor venía a tomar el corazón de los hombres el señor venía a influenciar el corazón de los hombres a atraer el señor venía a ejercer una atracción ya un atractivo no conquistar sino atraer que es lo que atraía del señor jesucristo lea las escrituras dice y la gente se admiraba de su doctrina y la gente se impresionaba por sus palabras y la gente se impresionaba por sus milagros y muchos creían en él y muchos le seguían y muchos decían no será este el cristo desencuentra hermanos que el señor nunca obligaba a nadie sino que hermanos había una atracción muy extraordinaria era espiritual pero en cambio el religioso hasta el día de hoy hermanos es conquistador trata de utilizar un montón de tretas un montón de artimañas venga mire venga no se lo pierda venga porque aquí el señor jesucristo no insistía en eso nunca obligó a nadie a que le creyera ni que le siguiera le voy a contar algo solo para que ustedes interpreten como era jesús un día hermanos el señor jesucristo estaba predicando en eso dice que se comenzó a solicitar dentro de cierta gente ahí malintencionada ciertos líderes de la religión comenzaron a murmurar de él aguante ya se dice como dice del cielo ha descendido acaso no lo conocemos pues si no es aquel era de la cuadra no es de nazaret y vos conoces a su mamá y a sus hermanos y como dice del cielo ha descendido y comenzó a haber una murmuración hermanos ahí para tratar de menoscabar sus palabras y su revelación y su sabiduría y como el señor ya sabía había miles de personas pero el señor ya sabía que estaban murmurando de él y los señores hermanos y les dijo así se dirigió a ellos porque el señor si era muy franco les dijo no murmuréis les dijo no murmuréis les dijo ya se los dije una vez y se los voy a volver a decir ninguno puede seguirme si el padre que está en el cielo no se lo pone en su corazón así que si ustedes no se sienten bien retirense váyanse que les parece precioso se nota que Jesucristo hermanos no pretendía hermanos traer a nadie a la fuerza el que es de Dios camina solo con sus pies es imposible que alguien diga hermanos es que en esa iglesia los obligan momento en cualquier otra iglesia quizá lo harán aquí no hemos entendido a Jesucristo nosotros hemos entendido perfectamente de nuestro señor Jesucristo hermanos que el que está en la iglesia está porque ama a Dios está porque se le ha despertado en su corazón un sentimiento muy particular y muy personal hacia Dios y su sentimiento de seguirle son propios hermanos sino impuestos hay varios pasajes yo puedo mencionar muchos pasajes más y se van a dar cuenta ustedes hermanos que el apóstol Pablo decía nosotros podemos persuadir a los hombres pero a Dios les manifiesto lo que somos dice como que dice no podemos persuadir persuadir es conquistar también no podemos hermanos nosotros conquistar no podemos persuadir el otro día me encontraba hace algunos años me encontraba con una persona evangélica ja fíjese usted que me acabo de topar ahorita con un testigo y dije ahorita nos dimos una agarrada yo lo estaba oyendo ya estábamos en iglesia por supuesto irónicamente le preguntó y quien ganó le dije porque no se trata de eso saben hermanos que dijo el apóstol Pablo oiga esto oiga si uno tiene que obedecer no que dice la Biblia sino para que tiene uno a la Biblia dice Pablo evita las discusiones de la Biblia porque son vanas y sin provecho ah está claro o no está claro verdad que es claro dice evita las discusiones de la Biblia porque son vanas y sin provecho cuando alguien ya no tiene el poder de Dios y no tiene el verdadero conocimiento de Dios entonces dice Pablo donde surgen algunos que se creen doctores de la Biblia doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman dice Pablo esto es precioso hermanos muy precioso no podemos hacer alarde de nada hermanos miren el conocimiento de la palabra de Dios habla por sí solo pero nosotros no vamos a entrar en discusiones con nadie me recuerdo que hace algún tiempo atrás habían armado por ahí en televisión encuentros así de donde ponen a uno y otro para ver así quien gana en discusiones y los tienen así para hacer una confrontación entonces ya habían llevado algunos líderes evangélicos hermanos y parece que hay un tipo mero astuto por ahí que los dejaba callados e incluso hasta los ridiculizó porque era un tipo que tenía mucha labia y estaba ridiculizando a muchos líderes evangélicos y los que se estaban prestando para ese jueguito iban allá a la televisión y total en esos encuentros ahí en esas discusiones pum venían y manejaba con mucha astucia con mucha habilidad y con mucha labia manejaba hermanos y se los trajo abajo alguien me dijo a mí cierto líder me dijo mire hermano me dice ¿por qué no viene usted hermano a mí? venga usted yo estoy seguro hermano que usted si lo puede dejar callado me dice no le dije no hombre hermano no tenga miedo no tengo miedo le dije y sé que lo podría dejar callado le dije no lo digo por alarde pero no me aconseja eso la palabra de Dios eso no es lo que dice la palabra de Dios si algún día me encuentro con él en la calle por ahí y Dios nos obliga a una discusión de ese tipo otra cosa será le dije pero que yo vaya a buscar eso no le dije es poner en bajo un poder tan grande le dije la palabra de Dios es una perla y la Biblia dice no de las perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen dice no podemos echar a perder hermanos algo tan precioso como es el conocimiento de la palabra de Dios pero sigo con esto hermanos dice entonces ya expliqué hermanos que eran los nicolaitas los nicolaitas hermanos fueron esa influencia que quedó después en la iglesia esta iglesia hermanos que se unió al imperio romano después de lo que hizo Constantino de obligar a sus soldados a cristianizar de ahí para adelante hermanos como que se sembró una dinámica como que quedó sembrado un estilo y de ahí para adelante hermanos todo el movimiento cristiano en todo el mundo es eminentemente conquistador hay que utilizar un montón de ganchos con tal de agarrar a la gente tragamos música tragamos esto vamos a unos buenos conjuntos unos buenos grupos y hay que hacer cosas hermanos para que la gente ganchos para que la gente hay que usar marketing eso es conquista utilizar una especie de mercadeo hermanos para conquistar a la gente por medio de tretas no se necesitan tretas hermanos el que es de Dios la palabra de Dios lo trae punto no lo traen los tamales no lo traen los conjuntos no lo traen los coros lo trae la palabra de Dios mis ovejas que dijo Jesús oyen la música y me siguen mis ovejas oyen mi voz y cual es la voz de Cristo hermanos la palabra mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás quiero seguir leyendo hermanos estamos en el verso 16 por tanto dice arrepiéntete le dice el Señor a esta iglesia pues si no vendría a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias hasta en esto se ve que el Señor no es conquistador miren hermanos dice el que tiene oído oiga verdad que no obliga a oír el Señor si que alguno quiere oír oiga si no no hay problema pero si quieres oír oye el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere y miren hermanos el que logra salir de la religión si alguien hermanos se logra zafar de los brazos de la religión dice el Señor al que venciere daría a comer del maná escondido va a entender va a comer revelación va a poder entender la revelación de la palabra de Dios ese es el maná escondido al que venciere le daría a comer el maná escondido y le daría una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe una piedrecita blanca una piedra esta piedra en la Biblia el apóstol Pedro se refiere a cada uno de nosotros como piedras vosotros también como piedras vivas sed edificados como un edificio espiritual le voy a decir hermanos cuál es la diferencia entre un edificio de religión y en cuanto al edificio de la iglesia verdadera cuando el señor hermanos cuando en las sagradas escrituras se hace una alegoría a la religión se habla de Babel y de Babilonia usted sabe hermanos como fue edificada la torre de Babel dice hermanos que los hombres hicieron ladrillos para hacer ladrillos se necesita hermanos hacer moldes y todos son igualitos se hacen moldes y dice que como no había con qué pegarlo lo pegaron con betún betún quiere decir alquitrán no sé si saben ustedes qué es alquitrán betún alquitrán o eso es un derivado del asfalto del petróleo es un así pastoso entonces ellos pegaron y así fue edificada la torre de Babel con ese betún y para poder hacer la torre de Babel hicieron moldes hicieron adobes adobes todos iguales o ladrillos y los cosieron y los pegaron entonces hicieron ladrillos que todos van metidos en un mismo molde en la religión todos son cortados con la misma tijera son igualitos todos todos son metidos en el mismo molde qué diferencia hermanos hay entre el edificio de Dios y la torre de Babel en que hermanos usted nunca va a encontrar dos piedras iguales verdad vaya si usted va a un río algún día o alguna alguna algún banco de piedras alguna mina de piedras y trata de sacar y usted me diga acabo de encontrar dos piedras igualitisísimas le aseguro que no lo hay no lo va a encontrar ni aunque se las vaya a buscar por todas partes del mundo ya se puede imaginar usted hermanos la diferencia de peso volumen aristas ángulos es imposible hermanos imposible encontrar dos piedras iguales lo que está dando a entender hermanos es que cada uno de los que venimos al reino de Dios cada uno de nosotros hermanos venimos en libertad y usted viene en libertad cada uno es como es y el Señor nos está aceptando tal y como somos no nos está obligando el Señor no nos está formateando no nos está metiendo el Señor dentro de un formato porque cada uno de los que estamos aquí hermanos viene con una mente de libertad porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad hermanos y si hemos venido hermanos no estamos cortados con la misma tijera dentro de la iglesia hermanos miren es increíble como Dios hermano logra hacer una unidad tan perfecta de un grupo tan heterogéneo Dios hermanos aquí dentro de la iglesia puede unir perfectamente niños grandes hermanos de condición sencilla otros hermanos un poquito más alto según las tablas las medidas de este mundo pero Dios nos ha unido a todos hermanos y nadie se cree más que nadie Dios hace un pueblo unido hermanos aunque nosotros vinieramos de diferente cuna y de diferente estrato esto es maravilloso hermanos porque solo Dios lo puede hacer así que hermanos miren aquí en esta iglesia de Pérgamo se comenzó a desviar la iglesia y quiero hacer un resumen en que se nota la religión en la religión hermanos a la gente le gusta ser jefe le gusta mandar en el reino de Dios hermanos solo hay un jefe Dios el apóstol Pedro hermanos un día escribiéndole a los hermanos de la iglesia especialmente a los pastores porque le voy a contar hermanos que la tendencia a volverse nicolaitas está especialmente en los pastores que una vez hermanos que llegan a ser pastores les entra la debilidad de convertirse en jefes y querer ser jefes de la gente querer enseñorearse volverse señores de las personas y muchos enseñorean de ellos hay muchos pastores hermanos que son prepotentes y que ejercen hermanos un autoritarismo sobre la iglesia y no es así el apóstol Pedro dice apacentad a los ancianos y a los obispos dice les viene Pedro y les da esta recomendación y dice apacentad la grey de Dios no como siendo señores de la grey sino como siendo techados de la grey techados quiere decir ejemplos en otras palabras hermanos ustedes saben que vino Jesucristo a esta tierra vino como patrón o como que vino Jesús le vino a lavar los pies a sus discípulos que le parece el hijo del hombre no vino para ser servido dijo sino para que para servir Cristo vino para servir por lo tanto no vino como patrón pero hoy cualquiera quiere ser pastor o si tiene algún su privilegio en la iglesia ya se siente jefe es un horror hermanos esa es la tendencia al nicolaísmo quienes son los nicolaitas aquellos hermanos que solo medio tienen un su pequeño privilegio en la iglesia ya se vuelven prepotentes y ya creen hermanos que se pueden enseñorear de los demás no hombre si un privilegio en la iglesia es para servir más no es tanto para que alguien se vuelva un señor o se enseñoree de los demás ahí surge el nicolaitismo hermanos y donde quiera que hayan nicolaitas sepan ustedes que no estamos hablando de una iglesia verdadera que en la iglesia verdadera no hay patrones así que hermanos vamos a concluir con esto Dios hermanos no quiere nicolaitas en su iglesia él aborrece tampoco los que tienen la doctrina de Balaam aquellos hermanos que les gusta el dinero y que les gusta el poder de los gobiernos de este mundo Dios detesta eso si alguien hermanos dentro de la iglesia tiene esas tendencias no puede estar hablando de su verdadero pueblo ni de su verdadera iglesia también hermanos el señor nada que ver con los gobiernos de este mundo la iglesia no va a ser un acto de presencia en el país hermanos por medio de la política la palabra de Dios es viva y eficaz y decía Pablo oren por mí para que la palabra corra la palabra tiene poder para correr si vamos a hacer un acto de presencia hermanos en el país de Guatemala o en cualquier otra parte del mundo va a ser por la palabra y no por echar manos de un triste gobierno no sé si me entienden hermanos la palabra de Dios tiene poder y el reino de Dios hermanos permanecerá para siempre nosotros aquí estamos sentando las bases de un gobierno verdadero que es el gobierno de Cristo Jesús gobierno eterno hermanos así que hermanos al que venza que le va a dar Dios una piedrecita blanca un nombre nuevo lo va a ser una verdadera piedra en el edificio de Dios no un ladrillo lo va a convertir en una verdadera piedra y le va a dar un nombre nuevo el nombre hermanos de esa unidad que se llama Cristo en Cristo todos estamos unidos como un edificio bien establecido así que hermanos que Dios nos dé sabiduría ojalá hermanos nuestra estancia de la iglesia no sea hermanos para buscar una religión venimos a buscar hermanos el reino de Dios el verdadero reino de Dios donde las leyes y los principios están bien claramente establecidos en la palabra vamos a orar al señor hermanos gracias